En este saltadito legal, Gisela comparte con nosotros una llamada desde Surco. Gisela, ¿cómo está? Sí, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo está? Mi consulta es la siguiente. Yo tuve ocho años en relación con un señor que a pesar que estaba separado de la esposa legalmente, bueno, estaba separado de su esposa 15 años, él convivía conmigo. A pesar de que, bueno, ya nosotros ya terminamos la relación y lo único que él me puso a mi nombre fue un auto. Entonces yo quiero saber si es que yo tengo de alguna manera, o sea, algún derecho, ¿no?, sobre eso. Porque nosotros sacamos un documento en la comisaría como que éramos convivientes ya hace más de cinco años, ¿no?, para poder yo entrar en el seguro de salud. Mira, Gisela, nosotros hemos visto el derecho a los convivientes la semana pasada. Y uno de los requisitos es que no tenga impedimento matrimonial. Al estar tu pareja casada con otra persona, así esté separada 15 años, 20 años, 30 años, tú no tienes derecho a nada. Ya. ¿Ok? Entonces no hay derecho. Lo único que tendrías es el uso, el usufructo y la disposición de un carro que está a tu nombre porque tú eres soltera. ¿Correcto? Ah, bueno, bien. Eso era todo. Gracias. Hay que decir la verdad, ¿no? Nada de andar con malas tintas, buenas tintas. Miren, en el tema del divorcio notarial, que la gente me está escribiendo también, me dice, acá hay una persona, me dice, esperando... Bueno, doctora, esperando que se encuentre bien de salud, muchas felicidades, la labor que cumple. Bueno, mi pregunta es, ¿cuándo las municipalidades van a dar luz verde o de qué mes se va a poder dar uso a esta ley del divorcio a municipalidades? Bueno, pues, según la norma, desde el 27 de julio del presente año, salió el reglamento y desde el reglamento son 15 días útiles. O sea, los 15 días se cumplen el 27 de julio. Entonces, vayan preparando sus partidas de matrimonio, sus partidas de nacimiento de los chicos, pónganse de acuerdo para hacer un acta de conciliación de alimentos, guarda y cuidado si sus hijos son menores. Si tienen bienes, hagan un régimen de separación de patrimonios. Entonces, nosotros vamos a tener una conferencia en el Colegio Notarios para todos los abogados, etc. Y agradezco mucho al Colegio Notarios que me haya dicho para darme una conferencia el sábado 12 de julio. Y vamos nosotros también a contactarnos con los alcaldes para que los alcaldes puedan promover esta ley en el marco de la gente, porque ya sé que están sumamente preocupados. Así que, Rolando, ya sabes que el 27 de julio puedes iniciar tu trámite de divorcio en el municipio de Buena Notaria. Isabel de la Morina. Isabelita, ¿cómo está usted? Doctora, ¿cómo está? ¿Tienes el nombre? Ay, sí, fue mi llamada. Isabelita, ¿tienes el nombre de mi mami? Ajá, mire, coincidencia. Dime, Isabelita. Doctora, mire, tengo un problema. Es que mi esposo, bueno, le estoy haciendo juicio para que me pase la pensión de mi hija, porque hace ocho años nunca me dio nada. ¿Cuántos años tiene tu hija? ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene tu hija? Ocho. O sea, desde que nació, él era tu esposo y no le dio nada. Bueno, venía y de vez en cuando me dejaba una propina, porque no conseguía trabajo, no tenía trabajo estable, y ahora él ya tiene un matrimonio, ya tiene un compromiso nuevo, tiene una hija, y ahorita le estoy haciendo juicio, porque supuestamente cuando yo le he pedido así, hemos hablado normal, ¿no? Yo, antes de ir al juez, y me resulta que él dice que no, que tiene gastos, que no le alcance el dinero, que no le alcance el dinero, y entonces tuve que hacer el juicio, y ahora el juez ya me dio... Isabel, no te sientas mal por haber hecho el juicio, a mí me parece una actitud muy digna, porque no pueden los hombres frescos apechugar la responsabilidad de una pensión alimenticia en la cual la mamá tiene que ser mamá y papá. O sea, no dé mucha... Porque él, ahorita él me llama y me dice, no te sientas contenta con lo que el juez dice que te va a dar, porque yo voy a presentar documentos que yo tengo gastos y que me imposibilitan darte el dinero que el juez me ha asignado para darte. ¿Cuánto te ha asignado, Isabel? El 25% de su sueldo. Ya, ¿y cuánto gana él? Gana 6.000. Entonces te toca 1.500. 1.500, sí, 1.500. Yo soy más mala en matemáticas. Pero quizás tú puedas ir, ya que te ha dado este dato él de que va a apelar, etcétera, sería bueno que tú buscaras cuáles son los egresos de él. Porque él puede decir, oiga señor, yo no gasto 6.000, yo gano 2.000, pero bueno, ¿cuál es el gasto que él tiene? ¿Cuánto es en Ripple? ¿Cuánto tiene en cuentas corrientes de bancos? Entonces, esto es una lucha, una lucha lamentable, pero que tú tienes que seguir hasta el final, por el bien de tu hija, de 8 años. Pero doctora, entonces si es que él presenta esos documentos, que hace esos gastos supuestamente, entonces el abogado, el juez me puede dar menos de lo que me ha dicho que me puede dar. Si tú no contrarrestas, sí. Pero a mí me parece que es bastante adecuado 25% para una niña de 8 años. Entendiendo más o menos el criterio de conciencia del juez, podría bajarte hasta 20, pero tú luchas por ese 5%, cariño. Te deseo la mejor de las suertes. Señora, ley siempre a su disposición. Doctora, me dice, mi abuelo tenía un terreno, la cual fue urbanizado y a cada hermano le correspondía 10 lotes. Uy, qué buen abuelo, ¿no? 10 lotes a cada hermano. Mi mamá falleció y mis tíos solamente me han dado un lote a mí. Pero a mis hermanos no les han dado nada por diversos motivos familiares. ¿Qué debo hacer, doctora, si ya lo vendieron? Han vendido todos los lotes. Me voy a un corte. Con un corte y regreso con estos lotes. Vamos a ver qué hacemos con este señor. Señor, señor.